En aquella época, de repente dibujos expresionistas entraron en revistas, en Rolling Stone, había grandes artistas, y frente a todo esto, mis caricaturas eran, hay que admitir, bastante mediocres. Yo estoy metido aquí, creo que todos nos damos cuenta de la diferencia entre esto y esto, ¿verdad? No hay que ser observador. Y eso me hizo sentir muy frustrado. Básicamente entendí que mi capacidad de dibujo no era lo suficientemente avanzada, principalmente porque llevaba años haciendo otras cosas y no tenía la práctica suficiente, pero por otro lado me gustaba mirar las cosas de una forma diferente. Y empecé, esta frustración con la que me encontré me llevó a buscar otros caminos. Por suerte en aquella época, en el mercado americano de la caricatura, se abrieron muchos otros caminos, había mucha gente experimentando. Por ejemplo, había uno que se llama Croninger, que estaba dibujando con tijeras, haciendo collage, cortando magazines y creando con tijeras. Había de repente otro artista que estaba con trozos de muñecas creando caricaturas. Había otro artista que estaba dibujando dibujos muy naïve, muy de art brut, dibujando caricaturas. Había cosas tridimensionales. Por otra parte, también estaba mirando yo artistas como André François, que fue la primera vez que vi esta conexión entre dibujo y un trozo de algún material. Y eso me fascinó completamente. Y por otro lado, el artista Tommy Ungerer fue una gran influencia. Me encantó la capacidad que tenía de agarrar un objeto y darle vida, activarlo, usando un trozo simple de lápiz. Y todo esto se juntó en mi cabeza y empezó a llevarme a alguna dirección. Y por otro lado, me encantaba el uso de colores, pero me encantó especialmente el uso limitado de color que un artista llamada Sandy Skoglum tenía en sus trabajos. Estas postales en los años 80 eran muy famosas en Nueva York. Y me encantó simplemente que con dos, tres colores, ella llenaba todo un mundo. El uso limitado, con un color muy fuerte y otro color que le da campo a ese color, lo ayuda. Y al cabo de unos años que estaba viviendo en Nueva York, volvía a vivir a Israel. Y en la llegada de Israel, por un lado, tuvo una cantidad de nuevos líderes que podía dibujar. Y nuevamente en Medio Oriente, con sus personajes, que dan muchas posibilidades. Generalmente personajes más extremos para todos, en todas las direcciones. Kim Jong-il, hecho para la revista Time, la semana que Corea del Norte hizo una prueba mundial. Y en Israel tuve la suerte de tener mi propia, unas cuantas columnas en los diarios en las que publicaba mis dibujos. Este es el primer ministro anterior, un órgano que fue acusado de casos de corrupción. Entonces lo dibujé en aquel momento con Salmón. ¿Pero lo anteriormente son cosas que tienes o de repente ibas y buscas a lugares donde venden como... Sí, parte es cosas que las tengo ya, entre muchos años. Parte es exactamente como ustedes, que voy y traigo cosas. A veces salgo a buscar algo específico. Pero muchas veces cuando uno sale a buscar algo específico, termina encontrando otra cosa. Entonces yo siempre creo que a diferencia, digamos, yo creo que una de las cosas más importantes para el desarrollo creativo en un proyecto es el estímulo externo, lo que ves afuera. Que no es que las ideas no serán tuyas, pero algo llevará a que te surja una idea. Y para mí lo que más me ayuda a que me surjan ideas es ver objetos, mirar objetos. Porque hay un sinfín de asociaciones que todo el tiempo entran. Y es una manera diferente de generar ideas. Porque la manera que tenemos realmente de generar ideas es estar así, con un papel y todo basado en lo que escribimos o que dibujamos. Y es una manera de trazar un camino diferente. O muchas veces nos sentamos enfrente del ordenador, abrimos Photoshop o abrimos InDesign o lo que sea y ponemos una palabra y empezamos a cambiar el... Y yo creo que hay que encontrar las maneras que a cada uno le sirve, que son diferentes. Y cómo generar y que surjan ideas de otras maneras, de maneras más frescas. Y para mí muchas veces es enfrentarme a muchos objetos. ¿Ok? Yo voy a estar aquí con ustedes y les voy a dar una mano. ¿Hay que...? Hoy ya la mostré que estás ali con más objetos. Pues se quieran... Sí, hay más cajas. ¿Verdad? Sí. ¿Estás haciendo mucho tejidos de al mismo? Sí, lo estamos haciendo honestos. Ajá, ajá. Esa la quera. Esa es muy buena. ¿Quieres? Esa es la quera. Esa es la que siento. No, entonces no sé. Sí, es la que me gusta. Me gusta. Esa es la quera. Ajá. Se ve a los árboles. Ah, ok. Una impresión. Ahora que lo devuelvo Es una especie de roedor Es una buena cara Es una especie de roedor Con qué se conecta esto Con cosas que hacemos De qué manera Pues más bien en cómo trabajar O en qué forma En el proceso de trabajo Claro, es un proceso de trabajo Que creéis que lo podéis aplicar a otros ¿Qué experimentaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedes aplicar luego en otro lado? Sí, sacarlas de su contexto Y darles un nuevo uso Un poco lo que decías Que dar otra perspectiva Bueno Bueno chicos, chicas Muchas gracias Gracias Y a ver si nos vemos en algún otro momento Cuando será ya profesionales famosos Yo trato Hoy en día Para mí lo importante es la educación Es la creatividad La educación La comunicación entre personas Estoy un poco Alejado A toda la situación actual Me da mucha pena Que la gente está muriendo En los dos lados No creo que violencia Es la solución Para el conflicto del Medio Oriente Y me apena mucho Que los dos lados Acuden a la violencia Para resolver el conflicto Y bueno Es muy deprimente para mí Y yo prefiero Poner mis energías En la educación En la creatividad En el arte En generar diálogo Vía el arte Y eso es todo lo que puedo decir Para mí Al volver a Israel Al volver a Israel Después de muchos años En Estados Unidos Tuve la suerte De que el periódico Arex Me ofreció Tener mi propia columna Y En los años 90 Cuando El primer gobierno De Netanyahu Cuando Netanyahu Estaba por primera vez En el gobierno Y después del asesinato Del primer ministro Rabin Fue una época De mucho auge En la caricatura israelí En la sátira política Israelí Y dentro de ese marco Mi trabajo Se volvió muy conocido Y realmente Fueron años En los que Estuve muy involucrado Políticamente Vía mi arte Haciendo una caricatura Que era incluso mensual Pero Tenía mucho Efecto Bueno No político Digamos Pero sí En el público Y Bueno Terminé dibujando A la mayoría De los ministros De aquella época Nunca ningún trabajo Fue censurado Hay que decir Que siempre Ha habido Libertad de prensa Y bueno Fueron años Interesantes Para mí Que de a poco El trabajo en la prensa Llevó a que publiqué libros Que fueron bestsellers Que llevó a que hice Campañas de publicidad Libros para niños Programas de televisión Para niños Y con el tiempo Me fui dedicando Más a la educación Que me pareció Más interesante Y el desarrollo De la creatividad Que en Issa Es un factor Muy importante Y me fui alejando Un poco Del trabajo Entre Issa Pero personalmente Me interesó menos Televisión para niños Uno para niños Muy pequeños Que simplemente Muestra mis manos Creando Y otro La televisión educativa Israel Que tiene claramente Fines de educar Sobre la creatividad Como he dicho El collage Es una metáfora Que se puede usar Para el desarrollo La creatividad En general Para mirar el mundo De otra manera Y creo que Bueno Y eso es lo que trato De hacer en mi programa De televisión Que son clips De tres minutos Que se Se emiten Tres veces Por día En la televisión Educativa Israel De tres minutos De tres minutos Gracias.